La Oveja Asada 5 Smurkat Cactado en Cámara Hola mis queridas ovejas asadas, saludos desde la Tierra Saludos, soy la Oveja Asada Vengo en paz Si eres de este planeta, seguramente has visto en internet a esta extraña criatura No, no, fíjate que no ¿Qué? ¿Cómo de que no? Si este duende azul es uno de los más virales en internet ¿Y tú de dónde saliste? ¿Quién eres? ¿Quién te conoce? Smurkat es una especie de pitufo azul con cara de gato y sombrero de hongo Que se convirtió en un meme muy famoso a través de la plataforma de TikTok No me toques, soy famosa En internet abundan varios videos random de personas que aseguran que estos pitufi gatos existen en la vida real La gente está loca Así que acompáñame a ver estos estupendísimos videos Número 5 Un joven se encontraba solo en su casa, jugando videojuegos Mientras acá están jugando ocho horas dos Un japonés, un chino, está estudiando matemática, trigonometría Y luego de unos minutos, comienza a escuchar ruidos extraños en el patio de su casa Y como en ese momento estaba solo, decidió revisar las cámaras de seguridad Y solo sabe Dios que cosa rara y extraña logró captar Muy asustado, tomó su celular y comenzó a llamar a su mamá Mientras llamaba, él seguía los pasos de este pequeño duende azul a través de sus cámaras Donde se puede ver como este pitufo digievolucionado comienzo a tocar su puerta con gran fuerza Tanto que estaba a punto de tumbarla Al subir la captación a sus redes, muchos cibernautas aseguran que este gato azul era Smurk Cap en la vida real Ustedes me dirán, Fernan, ¿es en serio? Yo les digo... Número 4 El siguiente video es realmente sorprendente, así que se recomienda discreción Una pareja de novios estaban haciendo cositas de novios Estaban jugando Free Fire cuando de pronto el portón de su casa se abrió Entonces rápidamente revisaron las cámaras de vigilancia Y lo primero que observaron los dejó paralizados por un momento Pero de dónde salieron estos pitufos y qué están haciendo No papá pitufo, tú no Si te estabas preguntando de dónde salieron los Smurk Cap, aquí está la respuesta Wey, ahora entiendo completamente todo Número 3 Marta Ribachini salió a correr como todas las mañanas De pronto escuchó un extraño ruido en medio de unos arbustos Así que decidió descubrir qué es lo que estaba pasando ¡Petente! ¡No lo hagas, Goku! Lentamente se asomó en medio de la hierba y miró asombrada a un extraño hongo de color azul Que se movía como si tuviera vida propia Asustada se quedó mirando a la pequeña criatura Ya me estoy poniendo nervioso La mujer se quedó en silencio observando a este duende con cara de gato Pues estaba segura que lo había visto en algún lugar Yo a este lo conozco Sí, sí, también yo Tengo que acordarme o no voy a dormir Y luego de un par de minutos Ya no tenía dudas de que la criatura que tenía frente a ella Era nada más y nada menos que Smurk Cap en la vida real ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del niño terrícola! Número 2 Ahora tenemos a un joven que estaba probando su nuevo dron Pues quería saber hasta qué altura podía volar Sin imaginar lo que estaba a punto de captar Pues cuando sobrevoló su dron cerca de un lago Enfocó una caja muy misteriosa Así que hizo zoom a su cámara ¡Santa madre bendita! ¡Pero qué clase de pescado de agua dulce es este! ¡¿Qué es eso?! Este pequeño pitufo azul Hasta su casita de hongo tenía instalado en medio del agua Y al parecer estaba muy feliz de vivir en ese lugar ¡Oh cielo santo! Lo he visto todo El corto se viralizó rápidamente Y en todos los comentarios afirmaban que era el Smurk Cap Pero recuerda que tú y nadie más que tú Tiene la última palabra Totalmente falso Más falso que mi abuela haciendo motocross Número 1 Un sujeto cuenta Que pudo ver a una extraña y mágica criatura de un bosque encantado La cual nunca olvidará Pues resulta que mientras estaba haciendo un recorrido en un bosque poco transitado Por las historias de terror que tenía ese lugar Vio a lo lejos una diminuta criatura de color azul Sin poder creer lo que sus ojos estaban viendo Se escondió y sacó su teléfono móvil Para tener pruebas Voy a voltear hacia la derecha Al llegar a la ciudad Enseñó el video a sus amigos Quienes pudieron reconocer al duende con cara de gato Que se trataría de Smurk Cap Ya no hijo No te creo Si te gustó el video No olvides dejar tu pedazote de like Y si eres nuevo por aquí Suscríbete Nos vemos en la próxima ¡Meee! Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.